Señores, comenzó el segundo tiempo, Arica 1, Vallenar 1, escuchamos a Jan Feldman en la estación universitaria. Comienzan los 45 minutos de fama, los últimos 45 minutos, San Marcos de Arica 1, Vallenar 1. Sí, en estos 45 minutos no debería pasar nada extraño, Arica debería seguir avanzando en la Copa Chile, San Marcos debería no solo empatar, ganar este partido, porque es un equipo profesional, o un equipo de primera vez contra uno de tercera división, cuidado, que se viene, va a llenar, que se viene con todo el equipo de la tercera región, pero Arica se salva de esa carga vallenarina, aunque todavía a medias, Vallenar no le presta el balón a San Marcos, ahora sí, llegó Singer, dijo aquí, estamos de local, aquí mandamos nosotros, quitó la pelota Singer, no la pudo peinar Matías Sánchez, Vallenar insiste, otra vez salió como un torpedo el equipo vallenarino con Francisco Godoy, se le entregaban a Cuellar, Cuellar abre el juego con el número 4 de Vallenar, Ítalo Pizarro, quiere sacar el centro Pizarro, no, ahora sí, con izquierda la pelota va en el aire, cabe, sea un nariz queño, despejando la pelota era Alexis Vieja que envió el balón a 3 cuartos de cancha, insiste, Vallenar va a quitar el balón Carlitos Villagrán, Villagrán se le entregó al arquero de Vallenar, a Carlos Julio para que este controle la pelota, increíble, ¿eh? Ahora, otra vez, Luis Valdi, Vallenar tiene encajonado a Arica como empezó el primer tiempo. Sí, con mucho ánimo, con mucho ímpetu, salió Vallenar en la segunda fracción, con sus laterales bastante adelantados, al parecer modifica la línea de 4, vamos a corroborar en el transcurso de los minutos si pasa aquello, y arriesga, arriesga porque deja solo a dos centrales, marcando hombre a hombre, pero soltando, especialmente ahí al número 4 del equipo de Vallenar, a Italo Pizarro, para darle un cierto mayor peso ofensivo al equipo verde. La gente va a pensar que somos exagerados, pero a mí me preocupa el rendimiento de Arica, estamos en Copa Chile, se supone que deberíamos estar disfrutando de una goleada, me preocupa el rendimiento del técnico Luis Murril, llamo. Somos la Radio Universidad de Tarapacán en 95.9 FM en Arica, www.uta.cl, y transmitimos siempre con la verdad. Sí, señor, somos objetivos, aunque duela, el equipo ariqueño no está jugando bien, y Vallenar puede anotar el segundo, cuidado, cuidado con Vallenar, está en el centro que va, al punto penal, ahí estaba el arquero, al final Diego Tapón Tapia para quedarse con ella, Tapia sale jugando de inmediato con el lateral izquierdo de San Marcos de Arica, Douglas está ahí, está ahí y juega otra vez con Tapia. El arquero oriqueño no se complica, se le entrega al uruguayo Robert González, ahora tuvo que reventar la Tapia, y la pelota cruzó la frontera, está en terreno de Vallenar, la toma Christopher Singer, juega atrás con Matías Sánchez, Sánchez no puede controlar bien el balón, se lo quitan a Medias Narváez, al final ganó Sánchez, tocó con Singer, Singer y León, León para el argentino Alexis, Vega más atrás con Juan López, Juanito abre la cancha para que se vaya proyectando el lateral derecho, Carlitos Villagrán levantó el centro Villagrán, y que hoy ha tenido un mejor desempeño que cuando debutó de central, pero ahí nomás también Villagrán está fuera de puesto, en fin, pero bueno, y yo lo veo aleonado al niño, por lo menos, se puso bien la correa, se puso los pantalones Villagrán esta tarde, aunque no ha sido, reitero, muy bueno su rendimiento cuando se viene otra vez Vallenar, y va quitando la pelota Villagrán, y combinó con Alexis Vega, Vega para León, León con Singer, se viene el segundo de Arica, Singer se va a meter al área, saca el centro bonito, pase para Nino Rojas, y no pudo Nino, la pelota fue impulsada por un hombre de Vallenar al tiro de esquina, hay servicio desde el banderín que favorece a Arica. Y este es un tiro libre que puede marcar la diferencia, este es un tiro de esquina, digo, de la 95.9, Nino, 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 un hombre que se repite. Pero por supuesto, porque es el hombre que debe cabecear este balón que va a enviar Singer rumbo al punto penal, es marcado ahí celosamente por un defensa de Vallenar, Nino Rojas lo tiene agarradito, y ahora va a intentar saltar Nino y cabecear, disparó Singer, ni cerca, ni cerca anduvo de cabecear Nino, ni tampoco ningún jugador de Arica. Estas jugadas se supone que son preparadas, Profet Garrido, ¿ah? A uno le da la impresión que Arica en los tiros libres y en los tiros de esquina juega al tuntún. No prepara nada, da la impresión, por lo que estamos viendo. Debería ir la tarde estratégica e importante en todo plantel, pero justo lo que dice Tupo, Hugo, porque si están todos en primer palo y en el medio, y pasa el balón y sale al otro lado, es que no hay una preparación o una ejecución buena. Hay saque de costado que favorece al cuadro ariqueño que está empatando uno a uno con Vallenar, suena el pito del juez de la contienda, Fabiana Edo, hay tiro libre que favorece al cuadro visitante en terreno propio, Lucho. Que de nuevo pisó el campo de juego al sacar el lateral del jugador. Me parece que Villagrán de nuevo. ¡Ay, mamita linda! Segunda vez que cometen el mismo error en el partido de los jugadores de San Marco de Arica y se supone que esas son cosas que vienen en el ABC del fútbol y que el técnico y sus jugadores deberían tener la requete contra claras. Ahí vemos a Murria, no muy contento viendo el partido y cada vez que Arica juega mal él dice que van a llegar refuerzos. Yo no sé si ese es el camino correcto para que esto mejore aquí en nuestra ciudad. Cuando se viene Vallenar otra vez con balón dominado, maneja la pelota a Godoy, se le entregan a Narváez, el centro que va buscando a Cuellar, atento está el portero ariqueño, Diego Tapia, sacó más alto que largo Tapia, el balón le cae ahí a Matías Sánchez, Sánchez combina con Juan López, este de revés como chamaco, Valdés se le entrega a Christopher Singer, va a sacar el... ¡Ay, mucha tele! Me pasé el rollo que llegaba Singer, no llegó, la pelota está fuera de la cancha, saque de meta para Vallenar en siete minutos de la segunda fracción. Todos los días a las diez de la mañana te invitamos a escuchar Revisando la discoteca, aquí en la extensión universitaria junto a Carmen Salinas y Alfredo Loreto. Por fin se le perdió la pelota a Vallenar, en siete minutos, repito, de la segunda fracción se le perdió el esférico al conjunto vallenarino, Arica está tomando las riendas del partido en esta etapa final, aunque ahora Vallenar con Cuellar tiene la pelota en el bolsillo. Se le entregó a Giovanni Narváez, amagó tirar Giovanni, ahora saca un lienzazo largo pero está contra el viento, igual se les ingenió para llegar en busca de la pelota, ahí está López Pizarro para el cuadro de Vallenar, va desbordando el cuatro, Pizarro combina con Flores, ahí recibe la marca pegajosa de Juan López, cuidado que si Juanito no te la quita te pega, y salió premiado Francisco Godoy, está en el pasto, hay tiro libre para Vallenar, tiro libre que favorece al equipo visitante en siete minutos de la segunda fracción. Y este tiro libre, este tiro libre puede marcar la diferencia lamentablemente. Ojalá que no, se pone enfrente el balón, Manuel Paiva, y le va a pegar a Locoto Sierra, dos hombres en la barrera, no le cree tapón tapia a Paiva, está atento el arquero ariqueño en el arco que le da las espaldas a la avenida 21 de mayo, vamos a ver si Paiva vio el mundial de Francia 98, y le pega como le pegó el coto en ese gol que Chile le convirtió a Camerún, le va a dar Paiva, tiró Paiva, ay, 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 y cito casi gol de Vallenar, pero ya habían dos hombres adelantados, así que no pasó absolutamente nada, hay tiro libre que favorece al conjunto oriqueño, en ocho minutos del segundo tiempo Arica 1, Vallenar 1. Para tener opinión de lo que pasa en la región siempre hay que estar bien informados, por eso la estación universitaria te pone al día en Acción Noticiosa, en la voz de sus protagonistas. Se viene Arica y se lo perdió Matías Sánchez, la pelota le queda a Nino Rojas y elevó por sobre el larguero Nino, que no ha podido anotar un gol de local, tenía el arco desguarnecido Nino Rojas, pero en esta, Lucho Bardi, lo vamos a perdonar, no vamos a decir que se perdió el gol Nino Rojas, pero perdió Sánchez. Sí, sí, se la encontró de improviso, hizo lo único que voy a hacer que era pegarle de primera, no le pegó muy bien, pero bueno, lo intentó. San Marco Arica, cuando ha llegado, ha llegado de la manera, las pocas veces, de la manera correcta que hemos ilumbrado hace mucho rato, pase profundo, hacia la orilla, en este caso, de Christopher 5. Es así como ha llegado Arica, entonces yo creo que la señal es clara, cómo no la va a aprovechar. Ay, caeció Nino Rojas ahora, pero le cobraron falta porque se apoyaron en defensa, y va a ingresar Ramiro Pereira, el argentino número 10 en San Marcos de Arica, no me diga que se va a ir Sánchez, pues Lucho. Yo le diría que va a salir Sánchez, ojalá que no, pero sería, sería un error, pero, pero es que no, no me imagino que otro cambio pueda ser. ¿Qué dice el profesor Edgar? ¿Quién sale? Nino. Le gusta al profe decir lo que no va a ocurrir. Ahí está Singer, Singer con el balón dominado, se la van quitando al 23 de San Marcos de Arica, la recupera Godoy para el cuadro de Ballenar, se la entrega ahora Felipe Herrera, Herrera y Godoy combinan con Cuellar, Ballenar sigue con la pelota en su poder, se la pasaron ahora Pizarro, Pizarro con Giovanni Narváez, Narváez con Pizarro, quiere escalar, quiere trapar por la banda derecha Pizarro, pero le pone el signo par y Christopher Singer va a ingresar al argentino Romero Pereira, ¿quién se va de la cancha Lucho? No puede ser. Todo es posible, Don Hugo, todo es posible al parecer. Se va Matías Vega. A los 10 minutos, Perdón Alexis Vega. A los 10 minutos le atuntó nuestro comentarista Luis Vardy. Bueno, mira, y es una demostración de que a Vega lo sacó, lo hizo jugar de creador. Porque ingresa Pereira, que es un creador, que es un 10, a reemplazar. Entonces, el problema no es el sistema táctico, el problema son los jugadores que no han interpretado la idea del entrenador. Es lo que nos quiere demostrar, o lo que nos quiere hacer creer el profe Muro. con este cambio. que increíble, que increíble, punto com. Es una revista digital que estoy a punto de sacar con una portada de Lucho Murri todas las semanas. Se viene Giovanni Narváez para Vallenar. Combina Giovanni con Felipe Herrera. Herrera se le entrega a Godoy. Los que hacen el fútbol en Vallenar la dejan chiquitita. Dispararon la portería. Y uy, 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 uy. Quedó parado. Tapón Tapia casi se pone en ventaja. Vallenar casi golazo. De Paiba el zurdo con el número 20 quedó petrificado. El arquero ariqueño y vio cómo esa pelota le sacó pintura a uno de los postes del arco ariqueño John Felman. Cada viernes a eso de las 9 de la mañana los académicos de la universidad conversan con distintos tópicos de interés, de la mirada universitaria una conversación necesaria de nivel académico aquí en la 95.9 Radio Universidad de Tarapacá Empató Everton A, Everton 1 Colo Colo 1 en el Monumental cuidado con ese resultado cuidado con ese resultado que no le viene nada de bien a Colo Colo que está complicado en el campeonato nacional y todavía con una esperanza en la Copa Libertadores vamos a ver que hace Pereira el que acaba de entrar en Arica el argentino y la pelota está en terreno de nadie y en la mitad de la cancha la recoge Pancho Godoy para el conjunto de Vallenar que empata 1 a 1 con Arica por la Copa Chile aquí en el estadio Carlos Ditborg se viene Godoy, párenlo por favor le puso signo pares gracias a Dios ahí el uruguayo Robert González González abre la cancha con Christopher Singer Singer quiere trepar por la banda izquierda va a sacar el centro Singer para Nino Rojas domina la pelota oye pero por qué qué está jugando rugby y el biotipo y el biotipo qué está jugando cuál es el cachacascán profe era en su tiempo ¿cierto? no ¿a qué juega Nino Rojas? intenta jugar fútbol cierto porque no entiendo está llorando Luis Vardy después de esa jugada de Nino Rojas es para hacer un video es para hacer un video loco las actuaciones de Nino Rojas aquí en el estadio Carlos Ditborg ahí va Nino ahí va Nino trata de ganar no puede juegan al tontito los defensas de Vallenar con Nino Rojas la quitó Christopher perdón Juan López y ahora la recupera Vallenar la vuelve a quitar López se viene Anika en busca del segundo abre un juego por izquierda viene el centro de Singer viene el gol de Matías Sánchez no llegó fuera fuera se va la pelota un blooper un blooper un blooper como dirían en Youtube un blooper ¿qué pasa? diga lo que siente no no que ¿siente vergüenza? no pero es que pareciera que cierra los ojos cuando viene el contacto del balón porque siempre está chocando nunca recibe un balón limpio y cuando dicen que ingresa para retenerlo nunca lo tiene cuidado casi el gol de Vallenar Godoy casi gol de Godoy bueno error le tapón tapia con Alan Fernández si la vista no me falla ya bueno el problema es que cuando un centro delantero o un jugador de ataque juega dando la espalda tiene que tener buen control o por lo menos controlar el balón pero Nino Rojas todos mira si ustedes se fijan todos los contactos que tiene el balón cae al suelo o choca o tropieza porque atropella al jugador a su marca ya y siempre llega en conflicto por eso que no tiene nunca le queda el balón en su poder ese es un detalle que es importantísimo si y Nino Rojas debe medir arriba de un metro noventa un metro noventa y tres por ahí yo creo que la di mayor está perdiendo un gran basquetbolista desde las siete de la mañana la estación universitaria te invita para que te acompañes con su programación dos mil dieciocho notas entrevistas noticias e informaciones al instante un diario aporte para establecer una comunidad mejor informada la estación universitaria noventa y cinco punto nueve competida con la región vamos a ver vamos a ver amigos de la radio UTA se paró el el cronómetro tengo trece yo dénse como quince ya del segundo tiempo Arica está empatando uno uno con Vallenar y uno tiene que de repente bromear en partidos como este de tan baja calidad futbolística en los que Arica queda requete contra en deuda con esa fiel hinchada que hoy llegó en mínima cantidad pero uno entra a encontrar la razón al público porque no viene si los partidos que Arica juega de local son de pésimos para abajo y se viene Juan López va a jugar con Singer y va a sacar el centro nos engañó a todos ahora sí la pelota en el aire a media altura cabeceo un hombre de Vallenar le queda el balón a Pereira Pereira amaga a tirar enganchó y Pereira se cayó y como la caída fue tan fea el árbitro le cobró tiro libre un regalito para Pereira que puede ser bien utilizado por Arica y ese tiro libre puede marcar la diferencia así como se escucha la 95.9 la estación universitaria y quién va a lanzar el tiro libre quiénes son los candidatos para aumentar el marcador en favor de Arica para poner al conjunto ariqueño en ventaja mire va a lanzar el uruguayo Robert González ahí usted se da cuenta profe que aquí tira cualquiera el que llega primero ¿cierto? sí no que no hay un especialista y yo me adhiero a su pensamiento el que llega primero está Douglas está ahí también yo le tengo más fe a Douglas está ahí que tiene una buenita pegada por lo menos bastante vistosa con la izquierda pero si tira el uruguayo me tiro del morro tiró el uruguayo no me pienso tirar del morro porque el arquero la atrapó sin ningún problema aquí tira el que quiere lanzó el tiro libre el uruguayo Robert González un minuto más dice Lucho Gardi tenemos 16 de este segundo tiempo Arica 1 Ballenar 1 recuerde mañana a las 14 horas vamos a analizar todo lo que ocurre en este partido vamos todavía 1 a 1 frente a Ballenar todo lo que necesita saber del deporte lo tenemos aquí en rueda de prensa en la 95.9 la estación universitaria Lucho Gardi si Ballenar ganara 2 a 1 no le sirve cierto porque tendría que ganar 2 a 0 para pasar a la siguiente fase de la Copa Chile me imagino que ese reglamento debe seguir igual me imagino pero no pensemos en lo peor se viene Pereira para Rica se la entrega Nino Rojas esta jugada promete señores cada vez que Nino tiene el balón en su poder algo puede ocurrir si algo puede suceder y la gente se enoja el profe Belgar Río le da un ataque de argentinismo y eso mire la gente eso es lo que la gente le dice a a San Marcos cuando toca la pelota a Nino Rojas increíble pero cierto si no yo ya la verdad que no no encuentro explicaciones a esta tozudez del técnico de seguir insistiendo con el jugador y que y que va en desmedro no solo del plantel en general sino que de los de sus propios compañeros porque la presencia de ahí significó por ejemplo en este partido que Sánchez ahora tenga que estar jugando más pegado hacia la derecha como un puntero y sabemos que no va a rendir ahí sabemos que no va a rendir en esa posición y ataca a Vallenar sí señor con Cuellar el balonazo allí al punto penal se arrojó plástico el golero de San Marcos de Arica Tapontapi que se quedó con la pelota salió jugando de inmediato con López López para Pereira Pereira le mete un manotazo no lo dio el juez a la contienda agarra la pelota Arica Shinger se le entregó a Juanito López que va desbordando como puntero izquierdo sacó el centro a Juan y está el portero Julio para colgarse de la reina de la cancha se le entrega de inmediato a su compañero de equipo Paiva Paiva avanza con balón dominado el zurdo polera 20 en la espalda abre juego por el sector izquierdo va desbordando Carlita Gutiérrez va a buscar con pelota en movimiento seguro pelota aérea un compañero en ataque ahí va al centro no ahora sí levantó el esferico que se va de la cancha se queda con ella igual se tira la volada del portero Tapia de San Marcos de Arica Arica 1 Arica 1 va a llenar 1 en 18 del segundo tiempo cada tarde a las 19 horas Alfonso Díaz Aguá te invita a escuchar tiempo de rock una cita diaria con la música que trasciende en generaciones tiempo de rock de lunes a viernes a las 7 de la tarde en la 95.9 lamentablemente Nino Rojas se suma a una lista de jugadores que cada vez que jugaron de local con la casaca de Arica hicieron que la gente se enojara o se riera cuidado la pelota iba buscando y el punto penal de Vallenar ¿cómo se llamaba el brasileño que llegó con Marcoleta? ¿se acuerda usted? que entraba y era un show ese niño ¿se acuerda? cuidado se viene va a llenar sale el arquero yo me acuerdo de un argentino que llegó el año 93 93 Arica lo trajo otro argentino pues Edgardo Arasa el técnico era Clavito Godoy y ese argentino se llamaba Daniel Longo chiquitito así no sé de qué equipo de barrio lo sacaron entraba Longo y la gente se enloquecía de rabia y ya me voy a acordar del brasileño que trajo Marcoleta ¿cierto? no, trabajó otro peor Marcoleta incluso Marcoleta le puso un sobrenombre brasileño ya no vamos a acordar Jan Feldman escuchas la 95.9 la estación universitaria en directo desde el mundialista Carlos Ditborn Pinto estamos en vivo y en directo también a través de www.uta.cl recuerda escucharnos y también vernos en las redes sociales ahora estamos en Facebook como Radio Universidad de Tarapacá el 2008 Mondaca trajo a trajo a me parece el nombre era Carlos González un volante ¿se acuerda? sí me parece pero al final terminaron bautizándolo como Diño Diño se viene Arica se viene Arica va a sacar el centro Zing en la pelota va buscando el punto penal y ella caprichosa no va a parar donde tiene que ir a parar a los botines de Nino Rojas pero de todas maneras va luchando ese gladiador polera número 9 en la rica que cae se tropezó con la hija de una hormiguita y cayó Nino Rojas y hay cambio en Vallenar ingresa el 17 Joao Ríos por el 23 por Herrera se cumplen se cumplen 66 minutos de este partido ingresó Ríos por Herrera en el equipo de Vallenar cuando se viene Arica en busca del gol del triunfo el centro que va de Carlos Villagrán y la centró por detrás del arco Carlos Villagrán llama está relatando Hugo Canales Paredes en los comentarios Edgar Ríos Colque y Luis Bardi me acordé de otro había triunfado pero con grandes luces había brillado en la rica Joao Ananías y trajo un amigo ¿se acuerda de Seca? uy que malo que malo Seca medio campista si medio campista dio pie con bola seca en arica lo mismo está pasando con Nino Rojas que se ha transformado lamentablemente en un jugador que que saca de quicio a la hinchada ariqueña va a haber un cambio en arica va a ingresar Alfredo Rojas vamos a ver si sale Nino Rojas y si se queda en cancha Matías Sánchez que sería lo más coherente vamos a ver si si eso ocurre Luis Vardy y Luis Vardy no sé si le está soplando al profe Murray pero nos dijo o Pereira o Rojas va a ingresar ahora Alfredo en Alfredo Rojas en arica lucha si pero es que mire si no no tan importante los que entran sino que también los que salen si el problema es que sacan los que no corresponden entonces los que quedan en cancha tampoco lo pueden hacer bien y veamos vamos a atacar San Mar si señor pelotazo largo la va a tomar Singel le pega de primera para Sánchez cabecea Matías otra vez Singel que bonito centro se queda mirando no le llegó la pelota Nino Rojas primero estuvo en defensa de de Ballena es que Nino no la va a buscar tampoco él debería imponerse por aire Nino se la pasa Juan López Juanito y mucha televisión Juan por favor pelota fuera saque de meta para Ballena escuchen al público se va se va Nino Rojas escuchen a la hinchada se va se va se va Nino yo creo que Murray lo saca por eso para que la gente no siga burlándose de él en 23 minutos en 68 Alfredo Rojas por Nino Rojas Rojas por Rojas y la gente aplaude y Nino y Nino no quiere ni siquiera mirar a la hinchada mucho barrio si si pero llega la pena claro que si porque la verdad es que cuando un jugador ha tenido un rendimiento tan bajo no solo en este partido sino que en forma reiterada en el entretiempo saquenlo saquenlo en el entretiempo si al primeros 45 minutos ya se sabía que Juan no iba a rendir entonces para que lo mata con el público si señor ahí viene Matías Sánchez otro que le pega pero al arco de rugby le pegó Matías Sánchez se va de la cancha a la pelota saque de meta para el conjunto de Vallenar 24 minutos del segundo tiempo escuchamos el comentario de Luis Bardi Farfán en la estación universitaria bueno en lo que va de estos minutos se ha prolongado lo mismo el partido lento un partido con un San Marco Arica que no reaccionó de la manera en que nosotros pensábamos los cambios en San Marco la verdad que nuevamente el profesor se equivoca porque saca Alexis Vegas mantiene el mismo sistema táctico en el sentido de jugar con dos hombres en punta y luego teniendo a dos un poco híbrido el sistema porque en la creación como dos creadores pero con un singer ahí como abierto no, no, no muy claro muy confuso la verdad que la intencionalidad cuando se hace el primer cambio ingresa a Pereira San Marco Arica pasa a jugar con una línea de tres con Singer por izquierda Nino Rojas por el medio y con Sánchez como puntero derecho y enganchado Pereira ahora con este nuevo cambio que al parecer queda con un solo hombre en punta que sería Sánchez y una línea de tres detrás de ese único cuidado cuidado Lucho que se viene Arica con Matías Sánchez ingresando al área no se entró nunca Alfredo Rojas se la dejan gana Pereira Pereira va a perder la pelota y la perdió yo insisto que Pereira cojea lo he dicho veinte mil veces y nadie me tira bola y se viene a llenar cuidado con Cuellar vamos a ver quién gana Cuellar o Alan Fernández ganó el Ariqueño así me gustaría que jugara Carlos Villagrán que viene de la Chile pero este Ariqueño Alan Fernández juega mucho mejor que él y sacó la pelota de su zona Lucho Bardi sí, bueno y ahí hay otra cosa también incomprensible mira, muchas ganan al apuesto Villagrán pero lo decimos no es no es lateral entonces, ¿por qué? ¿por qué si tampoco siéndolo su especialidad Alan Fernández pero ha jugado como lateral ya durante este campeonato y lo ha hecho bien entonces, ¿por qué no deja a Fernández como lateral y Villagrán como central? ¿para qué experimentar con dos? es que le da miedo le da miedo que Villagrán juegue de central porque cuando lo hizo dio pena sí, pero al parecer lo que le da miedo es que el equipo juegue bien y que gane como tiene que ganar porque la verdad que hace todo lo contrario el profesor sí, es verdad uno no logra entender a Murray pasan y pasan los partidos y menos coherencia notamos cuidado que se viene Vallenar mamita linda la sacó de la raya ahí Alan Fernández la pelota sigue picando otra vez Fernández uy, ahora se lo perdió se lo requite contra Tragoy Italo Bizarro el número 4 de Vallenar en el punto penal elevó el balón la pelota Rosano Nariqueño se va al tiro de esquina para la visita Jan esto y mucho más mañana 12 horas en rueda de prensa vamos a analizar todo este partido me imagino con los comentarios de Edgar Ríos Colque Luis Bardi y por supuesto también junto a nuestro relator Hugo Canales Paredes Bordones por Carlos Gutiérrez en Vallenar quema todos sus cambios el profe Ramón Climen técnico del equipo de la tercera región se viene el tiro de esquina que favorece a la escuadra visitante arriba Valvalo en Tapón Tapia salió a cazar moscas y se salvó Arica señoras y señores y ahora trata de sacar la pelota como puede allí Christopher Singer ¿sabe? Profe Edgar Ríos viendo jugar a Singer que ha jugado un partido reguleque ha jugado mejor que Nino Rojas mejor que Ramiro Pereira mejor que Carlos Villagrán o sea analicemos eso por eso por eso es importante lo que yo acontecía que el jugador tiene que tener minutos para poder desarrollar por eso me alegro que tú el concepto que estás dando porque Singer no ha jugado brillante ¿ya? pero ha estado insinuando ¿cierto? en un fundamento importante en los centros por su lado a pesar que está amarrado todavía no está en punta a punta ¿ya? entonces ¿por qué no darle así como le dio minutos al Agüero que demostró no sé por qué no está ahora no sé ignoro ¿ya? no está descansando entonces es importante lo que tú acabas de decir porque por lo menos está jugando regular pero hacia arriba pero está aportando más que otros y eso es importante tener un plantel por eso me alegro mucho de Singer porque le dieron minutos y está respondiendo cuando cuando tú mencionabas ¿quién podría tener camiseta? ya podría tener una alternancia y ahí lo tienes con Singer me acordé de otro de otro prócer del fútbol internacional que jugó en Arica ¿se acuerda de Gozarelli? Gozarelli jugó aquí con llegó llegó Gozarelli o perdón llegó el clavo Godoy y estaba Gozarelli ¿lo trajo Mondaka Gozarelli ¿cierto? Sí Sí, bueno lo conocí bien en ese entonces yo era el gerente de San Marco Arica entonces bueno la mejor campaña que tuvo San Marco Arica como visita papá estuvo como jefe de delegación no Gozarelli andaba bien mira hay una anécdota en algún momento la vamos a contar cuando el profe Mondaka sabíamos que había un tema religioso ahí en el camarín que complicaba mucho Gozarelli era muy católico a diferencia del profe y él tenía una tenía unas virgencitas en sus canilleras que eran él decía que era lo que le daba suerte a él y que porque Gozarelli venía goleador de Argentina y en los entrenamientos estuvo muy bien hasta cuando el profe le sacó la virgencita le dijo ¿qué hace eso acá? se la sacó no convirtió nunca más un Gozarelli por San Marco hoy después llegó el clavo y dijo Gozarelli andás en novelas argentinas tienes pinta para eso le dijo el clavo y no lo puso más a Gozarelli y hay cuantos jugadores que lamentablemente pasaron a la historia se hicieron famosos por lo mal que jugaron ¿cómo se llama el brasileño que trajo Marcoleta? Suárez Suárez cuando llegó con Robson Robson Suárez pero todavía no me acuerdo del apodo del muchacho no me puedo acordar ya nos vamos a acordar del apodo de este brasileño que repito se hizo famoso aquí en Arica por lo mal por lo mal que jugó bueno volvamos al fútbol en el Carlos de Itboard 30 minutos se cumplen del segundo tiempo Arica 1 va a llenar y sigue va a llenar machacando machacando en busca del gol del triunfo el centro que va la pelota que rebota en Alan Fernández hay tiro de esquina que favorece al equipo de Vallenar Jan Feldman para tener opinión de lo que pasa en la región siempre hay que estar bien informados por eso la estación universitaria te pone al día en dos horarios a las 8 de la mañana Acción Noticiosa edición matinal y a las 13 horas Acción Noticiosa edición central bueno la pelota no está en la cancha amigos de Radio Universidad de Trabacá va a jugar con calma el arquero Diego Tapia de San Marcos de Arica un arquero de casa que no siente la presión no, no, no no, no ese niño ni siquiera está en la banca ese arquero que llegó ese jovencito que llegó a comienzos de año porque en la banca hay que recordar en la banca de Arica está el hermano de Diego Tapia Benjamín Tapia es todo un récord este el que se está dando hoy aquí en el estadio Carlos Ditborg y quita la pelota en terreno propio San Marcos de Arica el uruguayo Robert González abre el juego con el lateral izquierdo Douglas Stey Douglas habilita a Christopher Singer Singer quiere meterse al área cayó falta tiro libre dice el juez de la contienda para San Marcos de Arica aquí, aquí, aquí está el gol del triunfo chiquillos y ese tiro libre puede marcar la diferencia así como lo hace la estación universitaria nuestra transmisión bueno se viene el tiro libre para Arica está pero cansadísimo Ramiro Pereira profe mire lo invito a verlo el número 10 de Arica no da más no da más y lleva 20 minutos jugando 30 minutos no llega más entonces es inconceguible Hugo que suceda esas situaciones en San Marcos de Arica claro está pero cansadísimo yo no entiendo qué pasa con con este tipo de jugadores que llegan al club desde el extranjero le va a pegar Pereira le va a pegar Pereira al tiro libre dos hombres en la barrera en un vértice del área prácticamente está el balón a 20 metros del pórtico de Carlitos Julio el golero de Vallenar vamos Pereira juegue la 10 Pereira pégale con cariño Ramiro levanta la mano Pereira le dio el 10 arriba va el balón y la cabecea uno de Vallenar gratuitamente cuando se cometen torpezas como esa la pelota iba afuera y la cabecea igual el de Vallenar cuando pasa eso profe de Garrido viene el gol de puro castigo sí ojalá ojalá Hugo ganar San Marcos de Arica uno Vallenar uno no me cree mire aquí viene el gol si yo no juego quino porque no quiero mire ahí viene el gol de Arica ahí viene el 2 a 1 el centro que va pum pepa ay me equivoqué por poco me equivoqué solo porque cabeceó Villagrán porque si hubiese cabeceado otro se lo comió ah está ahí cabeceó se lo comió debajo del arco no profe sí sí saltó se elevó bien pero conectó desgraciadamente mal minuto sagrado 33 se cumplen del segundo tiempo y lo dijimos profe Edgar Ríos se le va a acabar la benzina Vallenar pero yo todavía no veo que se le acabe todavía corren como cabros jóvenes que son y que también insinuamos que Arica debería despertar pero ojalá despierte cuidado 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 se viene se viene San Marcos va a sacar el centro Singer llega un hombre de Vallenar dirá Ítalo Pizarro hizo rebotar la pelota en Singer al final a Isaac de costado que favorece el conjunto visitante Isaac demanda que favorece a Vallenar y va jugando con cabezazo medio defectuoso pero igual se las ingenia a Vallenar y ahora sale la rompe con todo el pelado Alan Fernández la tiró al techo de la tribuna oficial y aquí está la pelota está dando bote arriba el techo de la caseta Ricardo Salas Palacio ya se repuso el juego se viene a Vallenar en busca del gol del triunfo y la pelota llega de rebote a las manos del arquero de Arica Diego Tapón Tapia quedan 10 para que termine el partido Jan Feldman cada día la música y expresión de nuestro folklore está presente en la 95.9 en el programa Chile un largo camino ahí está ahí está ahí está Singer intentando quedarse con el balón también ayuda a Matías Sánchez pero con falta dice el árbitro Fabián Aedo le ha gustado el arbitraje de Aedo Lucho Bardin no ha pasado se ha percibido y es lo que debes ocurrir siempre es así no se puede quejar ni Arica ni ni gallinar del arbitraje pero lo curioso es que uno baja a la sala de prensa y se quejan los entrenadores que pero que mal arbitraje y uno no entiende por qué en tiro de meta juega Diego Tapia para Arica en 35 del segundo tiempo Acción noticiosa de lunes a viernes a las 8 y a las 13 horas en la 95.9 todas las informaciones de nuestra región en la voz de sus protagonistas de verdad que cuesta relatar a esta altura cuando quedan 10 minutos para que termine el partido porque tan fome ha sido el encuentro tan mediocre ha sido este partido con tan pocas llegadas al arco ya sea de Arica y de Vallenar que cuesta meterse en esta transmisión Luis Bardi si si ahora lo que si hay que reconocer es que con el ingreso de Alfredo Roja ganó ganó un poco de ritmo San Marco está un poco ya el partido ya bastante más cargado al sector de Vallenar es San Marco Arica el que inclinó el campo de juego a su favor le dio otro vértigo al encuentro y otro ánimo es un jugador que lo hemos dicho o sea comparado al bajísimo nivel de Pereira y otros jugadores en esa zona Alfredo Roja es el único creo yo el único de los jugadores que ha demostrado que merece estar como titular en esa zona va a ingresar Nicolás Valenzuela en Arica el 29 tiene pinta pero para tocar en su estéreo este niño pero no lo hemos visto jugar nunca vamos a ver que onda Jan Felman a minutos les voy a dejar la pregunta complicada del partido muy difícil sobre todo para nuestros comentaristas el jugador del partido Don Hugo yo creo hacia ciencia cierta que Ramón Climen el técnico de Ballena cuidado se viene Alfredo Roja perdón Matías Sánchez para Arica iba a sacar el centro justamente Alfredo Roja se equivoco le pegó con la muda Alfredito ahí esconde la pelota la metió al bolsillo quiere salir de ese enjambre de piernas lo marcaban dos de Ballenaar se apoya con un compañero que es Gustavo León León se lo entrega a Carlos Villagrán Villagrán con Alfredo Roja que tiene una gallina que es difícil de capturar y le quitaron la pelota a Alfredo Roja se viene la contra se viene la contra de Ballenaar cuidado que se viene con todo el equipo de la tercera región habilitan a Cuellar Cuellar y llegó para mí un buen defensa en este partido de Arica Alan Fernández impone el físico en 37 minutos se produce el cambio de Arica se va Singer se va Singer ingresa ingresa entonces Nico Valenzuela en San Marcos ya le doy micrófono al profe Edgar Ríos profe un canterano por otro canterano este chico Valenzuela es nieto del gran utilero de San Marcos Arica Filimón Valenzuela de Don Fili ah si si señor pero a ver que orgullo pero no 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 me confunda es es sobrino de del lateral izquierdo de Christopher Valenzuela si ah muy bien el familiar de Don Fili pero Don Fili no fue utilero de San Marcos de Arica o si si ah en Cadete ya vamos a ver como juega Filimón chico entonces este Valenzuela que le deben sobrar las pololas al número 29 echó la pelota fuera de la cancha hay hay lateral que favorece a Vallenar promete Valenzuela lucho o no si mira ha alternado ya hace un par de años ya con que con el primer equipo claro no lo han hecho jugar pero ha estado ahí entrenando permanentemente con el primer equipo y le ha faltado la oportunidad la verdad que se dicen que es un buen jugador es un muy buen jugador físicamente el muchacho es extraordinario ahora tiene un estado físico espectacular y veamos veamos como aprovecha estos pocos minutos que tiene en el campo de hoy ¿y quién juega Nicolás? medio campista delantero medio campista o delantero dice Edgar Río así con la boca medio cerrada porque como que no lo conoce muy bien cuidado se viene se viene se viene Filimón se viene Valenzuela ay perdió la pelota se la quitaron los de Vallenar pero no se rinde el número 29 de San Marcos de Arica y la pelota queda allí enredada en la mitad de la cancha vamos a ver si se pone bueno el partido cuando quedan siete minutos para que se cumpla el tiempo reglamentario recupera la pelota Villagrán para el conjunto oriquiño Carlos Villagrán ponele Colón que estoy relatando rápido pues Carlito se la pasa Alfredo Rojas Rojas se esconde la pelota en el bolsillo la juega un poquito más atrás para que le pegue Gustavo León León se la deja ahí en la pierna izquierda a Douglas está ahí está ahí con Filimón le va a pegar Valenzuela el centro que va arriba cabecea un ariqueño de espaldas intentaba cabecear y lo hizo defectuosamente Matías Sánchez en saque de meta juega la visita juega Vallenar escuchas la 95.9 la estación universitaria como siempre con más pasión objetividad claridad y todo 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 el análisis solo aquí en la estación universitaria la pelota está quieta detenida inerte porque hay tiro libre que favorece a Vallenar frente a la galucha justo en la línea blanca ya que le gusta digo Armando Maradona ya jugó rápidamente la escuadra de Vallenar y uno duro de matar que no se cansa nunca Giovanni Narváez quien va a jugar con las manos en favor del equipo Vallenarino aprovecho de saludar a todos los amigos que se reúnen en la Vallenarina que es una fuente de soda que está en Maipú entre Baquedano y General Lagos oh perdón y Patricio Lynch ahí está la Vallenarina Alfredo conoce esos lares y se viene ahora se viene ahora Arica con balón dominado y la saca el portero Diego Tapia pero recupera la pelota Cuellar para Vallenar Cuellar se la entrega a Godoy y triunfa en el fondo Arica sale jugando Juan López se la entrega a Filimón Valenzuela Nicolás para Juan Caletos ahí está López se la entrega Alfredo Rojas Rojas para Pereira Pereira dice no me la pases por favor que me quima esta cuestión ahí ahora Rojas administra el juego se la pasa a León Rojas dice pero muestro en ese cabro un pase profundo para Matías Sánchez Sánchez llegó pero el arquero se jugó la vida ahí a los René Higuita Carlitos Julio para despejar el peligro la pelota la toma va a llenar en la mitad del terreno de juego en el fondo manda el pelado Alan Fernández impulsando la pelota no tan lejos pero igual la sacó pero la recupera va a llenar lamentablemente con Paiva Paiva mete un pase a lo Jorge Mago Valdivia pero está atento el portero Tapón para quedarse con ella comenta Luis Vardy en 40 del segundo tiempo si hubo en cuanto a la duda que teníamos que pasaba si había igualdad en diferencia de goles la verdad que el gol de visita no sirve no tiene ninguna injerencia en el marcador digamos en quien pasa a la fase siguiente es diferencia de goles y si hay igualdad independientemente si esto fuese 2-0 y 3-1 por ejemplo en el caso de Vallenar inmediatamente penales es decir Vallenar en 4 minutos tiene que hacer 2 goles más 2 goles para ir a penales o sea por favor eso es increíble o no profe Edgar Ríos claro no imposible no en el fútbol no hay imposible no pero como hacer 2 goles Vallenar quedan 3 minutos los cabros de la tercera región deben estar muertos de cansado porque han jugado un correcto partido pero no les no les alcanza aquello a estos muchachos de segunda división o de tercera división porque eso es lo correcto le cambiaron el nombre no sé para qué pero este es un equipo de tercera división el que está empatando con Arica aquí en el mítico estadio Carlos Ditborg 1 a 1 y mañana a las 14 horas en rueda de prensa analizamos todo este partido con los comentarios de Luis Barri y Edgar Ríos Colque y además con los relatos de Hugo Canales Paredes a las 14 horas no te pierdas rueda de prensa 43 minutos de juego rapidito jugó Vallenar se descuelga Paiva se nota que es zurdo se nota que es zurdo Paiva le pegó con la derecha pero le dio horrible la gente se ríe de lo mal que le pegó el volante de Vallenar al balón 43 minutos Ramón Klimen mira su reloj el técnico de Vallenar y Musri también ahí con su buzo negro seguro está sacando conclusiones de lo que están haciendo sus muchachos que para nada ha conformado la hinchada ariqueña se viene a Arica se viene a Arica con un pase profundo de Pereira que es interceptado de buena manera por la defensa de Vallenar toma la pelota Godoy para Vallenar en la mitad de la cancha se la entrega Cuellas Cuellas para Paiva para que se vaya descolgando ahora un hombre de Vallenar que saca un centro a ras de pasto le pegaba bien Matías Fabres me parece el que disparaba ese balón y ahora va a salir el portero Diego Tapia sin problemas de su zona defensiva se le entregó a Douglas Stey Douglas Stey otra vez con Tapón Tapón le mete un pencazo pero potente al balón lo mandó a la mitad de la cancha y la tomaba Alfredo Rojas perdón Matías Sánchez falta y ahí tiró libre para Arica va a jugar Alfredo Rojas en tiro libre para el conjunto ariqueño queda un minuto para el tiempo reglamentario y hay un árbitro que es el cuarto juez que va a adicionar o va a decir cuánto se va a jugar de más cuatro minutos una lata profe Garrido ¿por qué hizo así? cuatro minutos ¿usted quiere que esto termine? rápido pero ¿por qué? no deje el micrófono ahí ¿por qué quiere que esto termine? ¿se está tan entretenido? siga nomás siga nomás de verdad que cuesta transmitir un partido como este pero hay que hacerlo y es nuestro deber transmitir lo bueno y lo malo del futebol pero a mí fuera de todas las bromas que hemos lanzado en esta transmisión me preocupa Arica me preocupa el rendimiento del equipo porque es la oportunidad para demostrar para mostrar una diferencia y para ir creciendo para ir creciendo con el objetivo que se tiene trazado vale decir avanzar lo máximo en el primer equipo si bien cierto está bien darle la posibilidad a los jóvenes hacer una mixtura pero nunca dejar de crecer nunca dejar de mostrar la diferencia con un equipo de tercera división eso es lo que molesta Hugo molesta el actuar del conjunto de San Marco Arica porque y ahí está el testigo Hugo el testigo lo vemos en la ciudad por eso que la gente no viene porque el público el hincha ariqueño sabe de fútbol entonces lo primero que te dicen pero mira con un equipo de tercera no pueden ganar si es verdad eso el resultado que parece a esta altura ya cuando se van a jugar los descuentos parece irrelevante porque Arica está pasando a la otra fase pero el resultado es malo si empatar de local con Ballenar no es chiste uno se imaginó que hoy Arica ganaba 8 a 0 pero no es así Ballenar incluso ha hecho más méritos que Arica para ganar el partido que sin duda no le otorgaría ningún premio porque no le alcanzaría la diferencia de goles pero Ballenar ha estado más cerca que Arica o sea en estos minutos de descuento Arica tiene que hacer el gol del triunfo por lo menos para que mañana aparezca en el diario Arica 2 Ballenar 1 mira mi tío Agla está y no alcanzó a llegar y eso que es cabrito o era muy malo el pase Lucho Barri no era un buen pase en profundidad como tiene que ser al espacio para que pique pero no llegó ya a esta altura también están cansados los muchachos de Arica y Stey la verdad que ha sido muy bajo desde que llegó a San Marco no ha demostrado nada como para para ser titular tan indiscutido y esperamos que se recupere yo entiendo que a esta altura ya Calice debe estar recuperado entonces a mi me parece que ya a esta altura pasa por una cuestión de decisión técnica más que porque físicamente el muchacho ariqueño no está en condiciones de jugar o hay que buscar otro Lice llanamente hay que buscar otro porque no da el ancho Douglas Stey jugando como lateral izquierdo de San Marcos de Arica es un muchacho que llegó de refuerzo entre comillas proveniente de la calera pero no a mi me da la la sensación de que se se pasa de 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 revoluciones entre comillas Stey es demasiado displicente está bien jugar tranquilo está bien no jugar de manera nerviosa pero este es una taza de leche jugando lateral izquierdo se viene ahora Nicolás Valenzuela Filimón Junior con el 29 en la espalda quiere pasar le cometieron falta y la fechó bien gracias no cobró absolutamente nada se viene Vallenar se va a terminar el partido amigos queda un minuto para que termine el compromiso aquí en el Carlos Ditborg Godoy con la pelota para Vallenar se la entrega Cuellar Cuellar ya está cansado no sabe ni siquiera a quien le entrega el pasabilitor guardalíneas Cuellar el número 9 de Vallenar esto termina señores van a empatar 1 a 1 Arica y Vallenar escuchas la 95.9 la estación universitaria con más pasión con más objetividad con más claridad y con críticas constructivas ¿qué va a ser el cuarto árbitro ahí que todavía está con un cartel en la mano Luis Barbi cuidado que se viene Valenzuela Valenzuela Mararica despeja bien la defensa de Vallenar un minuto y se abre ¿para qué muestra eso? y había mostrado cuatro se nota que el hombre tiene frío y ahora está como arbitrando y está diciéndole algo a los jugadores ¿ves? eso pasa profe cuando uno quiere arbitrar y no lo deja Colo Colo 2 Everton 1 para pena del chuncho que está en la caseta Colo Colo 2 Everton 1 informa Alfredo Loreto en la caseta Ricardo Salas Palacios de la Radio Universidad de Trabacá somos valientes y transmitimos los partidos que pocos transmiten Arica 1 va a llenar cuidado cuidado que no nos va a ganar va a llenar chiquillos va a llenar está sediando el área penal de Arica queda un minuto para que termine cuidado cuidado que se viene con todo Godoy le pone la integridad física hay un hombre de Arica cayó falta dice el árbitro Aedo tiro libre para el santo Jan Feldman mañana a las 14 horas en rueda de prensa no te pierdas el análisis completo de partido un tanto displicente como dijo Don Hugo Canales pero no menos importante es verdad el accionar de Douglas Stey que es un jugador displicente se apega mucho a como jugó Arica sobre todo en primer tiempo término más encima Douglas Stey aplaude y le da la mano al entrenador por favor o sea cumplimos al pie de la letra le dice Douglas Stey al profe que está festejando Douglas Stey me voy corriendo el vestuario me pongo una bolsa de papel en la cabeza y me voy a la casa Arica Arica 1 Vallenar 1 vamos a dejar hasta aquí la transmisión nos vamos a ir de inmediato y mañana desde las 2 de la tarde comentamos in extenso este amargo empate que le da la opción a San Marcos de Arica de pasar a la siguiente fase de la Copa Chile ha empatado Arica con Vallenar e equipo de tercera división 1 a 1 en el estadio Carlos Dittburg hasta mañana buenas tardes